Vamos a hablar de conectividad en la Argentina, es por eso que hemos convocado esta mañana en Visión 7 a Matías Bianchi, el presidente de ARSAT. Muy buenos días, la empresa estatal de telecomunicaciones. Porque se hizo una prueba del satélite ARSAT-1 y queremos saber cuáles fueron los resultados. Lo que se hizo el viernes fue inaugurar el centro de ensayos, que es donde vamos a comenzar las pruebas del satélite. El satélite pasó a su fase de pruebas después de terminar la integración, la fabricación, y va a pasar durante unos cinco meses por distintas pruebas que simulan el lanzamiento, todas las vibraciones y los ruidos del cohete, más la vida útil del satélite en el espacio. ¿Cómo está equipado? El satélite tiene una parte central, que es todo lo que hace el manejo del satélite, de la ubicación del satélite en el espacio, el combustible, que es el que define la vida útil total del satélite, y adentro tiene los transpondedores, que son los elementos que amplifican la señal para recibir lo que se está subiendo de la Tierra y después iluminarlo sobre nuestro país y poder recibir señal. Es un satélite de comunicaciones. Es un satélite de comunicaciones. Ayer estuvo con nosotros el titular de INVAP hablando sobre este nuevo laboratorio inaugurado hace algunos días en Bariloche. ¿Tienen ya pensado desde dónde lo van a lanzar? Sí, los primeros dos satélites se van a lanzar desde Curu, Guyana francesa, a través de Ariane Space, que es una compañía francesa. ¿Y ARSAT qué es? ¿Qué nos puede decir de ARSAT, de esta empresa estatal? ¿Qué servicios se está prestando hoy? ¿Qué alcance tiene en el país, en la región? ARSAT comenzó, se creó en el 2006, por decreto, a partir de los activos de una empresa privada, que era NahuelSat, que operaba un satélite. ARSAT comenzó en esos años con el proyecto satelital, con un objeto social de construir tres satélites, de construir el plan satelital argentino y defender las posiciones orbitales que la UIT, que es un organismo dependiente de la ONU, le asignó a la Argentina. En el 2010 se amplía el objeto social y se comienza con el proyecto de la televisión digital, el despliegue de la infraestructura para transmisión de televisión digital, y la REFESFO, la Red Federal de Fibra Óptica, que es un proyecto con 58.000 kilómetros de fibra y un data center para generar conectividad. Todo esto complementado con los satélites. ¿Y Argentina construye satélites con qué inversión, con qué monto y cómo lo posiciona con respecto a América Latina? En satélites de telecomunicaciones, la Argentina se convertiría en el séptimo país con capacidad para fabricarlos. Dentro de Latinoamérica no hay ningún otro país que haga satélites de este tamaño. En América solo los Estados Unidos. Y bueno, después está en Europa, Asia, en otros países. Y que ocupa toda la cadena de desarrollo, ¿no? Hoy menos el lanzamiento. Menos el lanzamiento. Que es una etapa en la que se va a trabajar y en algún momento se va a llegar, ¿no? A lanzar satélites desde aquí, en nuestro país. Hoy la CONAE tiene un proyecto que es el tronador, que es un proyecto que en las primeras instancias está lanzando 250 kilos al espacio, que es para satélites de baja órbita. Los nuestros son satélites de 3.000 kilos. Así que ese desarrollo tiene que llegar en algún tiempo. ¿Cómo se van a ir captando los clientes? ¿Qué servicios se les va a ofrecer a futuro? Los clientes de ARSAT-1 están hoy sobre un satélite alquilado, con lo cual va a haber una transferencia de clientes de uno a otro. Así que prácticamente la capacidad de ARSAT-1, hay un remanente, pero prácticamente está todo vendido. ARSAT-2 va a ampliar esa capacidad y lo que tiene también ARSAT-2 es que va a tener servicios sobre banda C, que es una banda para transmisión de contenidos, y va a tener una cobertura latinoamericana y parte de Estados Unidos. Estamos hablando de telefonía digital terrestre, internet y televisión. Sí, para móviles, para brindar servicios de internet, en este caso de velocidad baja, más toda la distribución de la televisión digital, la TDA. Porque ARSAT se ocupa solo de comunicaciones, son satélites solo de comunicaciones. Exacto. ¿Y qué importancia tiene que la Argentina pueda desarrollar este tipo de satélites, que tenga el dominio absoluto sobre ello? ¿Qué significa también? Como les decía, es el séptimo país en el mundo que está obteniendo estas capacidades, tiene que ver con un desarrollo tecnológico, con aprendizaje, con conciencia y tecnología, de alguna manera. Con el manejo de información también. Y con el manejo de la información, tal cual. Porque antes se recurría, o ahora en algunos casos, ¿no? Pero eso cada vez sucede en menor medida, digamos, se recurría a empresas privadas que tenían ellos con anterioridad el manejo de esa información antes que la Argentina. Sí. Argentina va a tener su satélite, va a estar gestionado íntegramente aquí. Y eso claramente define una soberanía de la información. De hecho, la red de fibra óptica es una red importante que va a cubrir más del 90% de la población. Y donde la idea es que empecemos a focalizarlos en la generación de contenidos internos. Hoy en día, internet, prácticamente el 80% de la información se trae desde afuera. Y una vez tenida esta red, la idea es que el desarrollo se dé para generar contenidos locales. ¿Propiamente desde ARSAT también? ARSAT es la autopista, digamos, no es la generación de contenidos. La generación de contenidos viene por otro lado y se suben a la plataforma de ARSAT para distribuirla. Matías Bianchi, muy amable por esta visita a Visión 7 esta mañana. Gracias. Gracias.